¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por el cumplido Pero la verdad es que no soporto usar terno Me aprieta el cuello y estos zapatos me aprietan Y no voy a poder bailar y tú sabes lo que me gusta bailar Puedes dejar de quejarte No, es que la verdad esto de la elegancia no es para mí Es para ti, pero no para mí Pareces una abuelita quejándote tanto ¿Sabés lo que me haría muy feliz? Que te haría feliz Que me prestes tu carro, por favor, hace muchísimo tiempo que no manejo Pero te dejas de quejar Sí ¿Cómo era eso de que me veía bonito con mi terno? Sí, te ve bien No, exageras, exageras No rompí todo el carro Simplemente fue un foco, es material, se arregla con dinero Mira cuánto nos hemos demorado en venir No nos demoramos No te voy a volver a buscar mi carro Ay, ya, ve ya No llegamos tarde por culpa mía Llegamos tarde por culpa al tipo ese que fue el que me chocó Ya cambia esa cara Estás muy, muy, muy enojada Tienes que cambiar este dinero Está muy bonita como para tener esa cara Mira, te voy a improvisar una canción como a ti te gusta para que te alegres Ay, mira, llegó tu hija ¿Estás saliendo con ese chico? La verdad es que no lo sé Ay, pero ha venido espectacular, ¿ah? Está hermosa Sí 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 Bella, eres la más bella de todas las estrellas Oye, es el hit del verano, ¿mayas? No, no estuvimos en yate Estuvimos corriendo tablas Increíble Sí Un día libre para mí Sebas ¿Ese no es el terno que te regalé? ¿Por qué lo tiene Sebastián? Se parece al mío No, no se parece Este es el terno Me parece algo que está saludando coqueto a Regina Ortega Podría ser, ¿no? Ay, amigo, mira Con todo el cariño que te tengo del mundo Te digo ¿Qué va a pasar? Está fuera de tu alcance Salud ¿Qué va a pasar?